¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mira, chaval Yo contigo no quería hablar tú ¡Quiero hablar con el rey! Anda, que... Con los bols de desayuno aquí Están sembrados, eh A ver El rey... Es este No Eh Es este Bien, ahora bien Bueno, ahora lo que hay que hacer es... Decirle que queremos ser su vasallo Vale, me ha dicho que no Que ni de coña Que primero demuestre lo que valgo Y que luego ya, si eso hablamos Vale, esto es algo que suele pasar mucho Nos desaniméis, así que Lo que hay que hacer es... Hacerle la pelota, literalmente Así que vamos a preguntarle si tiene algo para mí Mira Tenemos que ir Y encontrar seis urban guzaks Para cambiarlos como prisioneros Bien Y esta gente ¿Quién cojones son? Bueno, yo voy a aceptar Porque Si, porque si no es peor ¿Sabes? Pues tú Vamos a ver si los encontramos Vamos a ver Para misiones Al log Vale Eh Joder, es que Uyban guzaks Pero Vamos a ver Si voy aquí Espero que no Que no me venga nadie Puede que sean de este De esta facción Si Por No O puede que sean De donde pueden ser Voy a bajar el sultanato Y mira Si sale bien Viene Y si no pues Os tendré que consultar a vosotros Urbanuzas O sea Pero ¿Qué cojones? Mira chicos Esta misión Yo creo que Voy a decirle que eran ahí A saber que tropas son Mira Eh ¿Dónde está? Que no Que lo siento Pero Hasta luego Joder Relación 1 Bueno A ver Eh Esta si Esta si Esta si Esta es más fácil Tengo que ir a beach Y Recaudar Impuestos Esto Esto si Además Esta Misión Es perfecta A lo A lo sumo Lo peor que me puede pasar Es que tenga una carga De campesinos Con lo cual Ya sabéis Lo que toca Farmear Farmear Farmearemos un rato Un poco de sangre Subiré de nivel Y todo Están tranquilos Y luego me iré con el dinero Además me van a dar un montón De pasta Y voy a subir la confianza Que me hace mucha falta La verdad Mira Ya he subido un poquito Venga Vamos Vamos Joder Me dice Que no me fíe De los campesinos Porque son Porque se las traen Mira Y si está ahí La aldea Al lado de Barcelona ¿Por qué está Barcelona aquí? Al lado de los Pirineos A esta gente Se le ha ido un poco La cabeza Pero bueno No digo nada Tira En fin Los que jugáis mucho A menudo A esta saga Veréis que Mira voy a hablar Con este hombre A ver que se cuenta Muy bien No sé quién es Hasta luego Como iba Diciendo Los que jugáis mucho A esta saga A estos juegos Que no hace falta Que sea el mod Veréis que voy Muy muy atrasado Porque es que Tengo 21 tropas No tengo relación Apenas con el Con el rey No tengo casi dinero No tengo casi armas Ni equipamiento No tengo casi nivel Mis tropas son inexpertas No me llego bien Con nadie Ni mal Es mala señal Así que Vamos a tener que Ir aligerando un poco Bitch Que Que nombrecito Bueno Vamos a coger Primero Voluntarios Me dijeron Que fuera a comprar Caballería Lo cual En cuanto tenga Más pasta Voy a ir De cabeza Necesito Bueno Venga Vamos a empezar Dos días Hostia Es que De party Joder Es que tengo Cuatro De trade Esto no lo sabía O sea Tengo cuatro De comercio Con lo cual Esta misión Lo voy a hacer Con los ojos cerrados En fin Ya sabéis Lo que toca ahora Ahora va a tocar Muchas moneditas Plim 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 Venga Seguimos Y nada Esperar Es que No te cae Otra Pues eso Es que tengo que ir A Barcelona Porque está ahí al lado O algún A Cardona Mismo Tú Voy a Mira ahí está el rey Iré a Cardona Y pediré Caballería Espera Espera Esto es lo que yo quería Un montón de gente Que está cabreada Por lo de los impuestos Quieren pegarme Pues Vamos a ver Cómo sale Nos lo vamos a pasar Muy bien Solo hay un Solo tenemos un palo Mira que majo Tío Que barbas Me lleva Muere Yo lo siento Pero voy a jugar En primera persona Ven aquí Ven Que no te va a doler Toma Un golpe Ya está Puedes seguir Ya veas Cómo pagan Vaya farmeo ¿No? Más cutre Qué bien suena Ya está Vamos a seguir ¿No? Un día Venga chicos Qué misión más divertida Ya está Pues nada chavales Hasta luego Vamos a ir a A Barcelona Que estaba aquí El señor rey Que lo he visto Antes pasar Primero voy a ir Al castillo Mola eh No estaba aquí Vezes ni nada Venga Para estijar aquí ¿Dónde está el rey? Eh Este es el rey No Está usted muy cambiado ¿No? O me lo parece a mí Es que es raro Está sin casco Tú Mira Este es el de los torneos El capitán La triste La mujer Con una mirada perdida Bueno Ahora ya no El rey Este Bueno Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Buenas Que ¿Dónde está? La task Que ya está Aquí están Toma Para ti Mira gano 462 Eh Cuatro Bueno Ahora lo que hay que volver a hacer Es pedirle otra quest Otro Otro farmeo Tenemos que Joder Es que lo único malo De este juego Es Las quests Que son repetitivas Hasta que te cansas Tenemos que ir a Itona Y Hacer lo que hicimos La última vez Farmear mucho O sea Cargarnos a 50 O sea Cargarnos a los campesinos Y ir tirando Me parece bien Bien Entonces Lo que vamos a hacer Es ir a por Tropas Milicia no Necesito Caballería Uy 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 Mierda Tenemos que ir Primero a la taberna Vamos a ver Que hay A empezar Aquí hay un tío Mira lo que majo Habéis visto Las texturas De la armadura Que parece que voy Con un Parece que un bocadillo Todo de albal A ver Tenemos aquí Un viajante Un bardo El de los rescates Joder Están aquí Todos los NPC En el mundo Esto es Esta gente Nos informa De los De las cosas Que van pasando Por el mundo Esta gente Nos da Skills Para poder ligarnos A lo Medievo A la gente O sea A las chicas Bueno Las chicas Las damas De las cortes Este es el De los rescates Y este Tendrá que ser Uno de caballería No Eso era Un mercenario De espada Esta gente No me interesa Míralos Es lo que Sombrerí Yikua lleva En fin Vámonos Cuando quiera Señor juego Que no tienes Tirones Ni nada A mucha gente Espera No quiero que se me olvide Esto Mucha gente Me ha preguntado A que versión Juego Porque La suya Les da Muchos problemas Para empezar Esta versión Es De Steam Es de pago No es pirata Con lo cual Se va actualizando Y tal Hace poco Se me actualizó Y es la última versión Lo que O sea Que quiero decir Que si jugáis a Steam Os compráis este juego Y jugáis Pues no os tiene que dar Ningún problema Hasta ahí Bien Que No jugáis a Steam Pues tenéis que aseguraros De que tengáis la última versión Y Otra cosa es que Yo tengo la Ay que pasa Con el mapa está un poco Bugueado Es un poco buguet Yo tengo la beta 5 Vale No tengo ni la beta 6 Ni la beta 7 La beta 7 No os la recomiendo Ni para nada O sea Cero No No la bajáis Si que hay muchas facciones Hay facciones Hay más facciones Hay más quests Hay más de todo Lo que quieras Pero es Una jodida Caja de bugs Pero No tiene más que bugs La 6 Ya visteis que intenté Hace muchos Días Meses Intenté Intenté seguir la serie Desde A la beta 6 Y no me dejó Así que Seguí con esta Lo cual Quiero No puedo No puedo reclutar A la peña Tío O sea Ah Montan bandidos Venga Vamos a ver Quien hay por ahí ¿Dónde están Los bandidos Estos que dices? Ah si están ahí Ven aquí Venid para aquí Sea Raiders Esta gente Me va a dar Esta gente Me va a dar bien Bien de dinero Yo lo que no entiendo Es como ¿Veis? Es que esto es lo que Me quería ahorrar ¿Vale? Las caminatas estas Que no van a ningún sitio ¿Y ahora qué? ¿Se me han ido los piratas? Claro Porque por el mar No puedes ir Si yo le clico aquí No puedes ir a ningún sitio Pues a tirar Vámonos A Itona Esta aquí ¿No? Pues a Itona Ya Es que He llegado a un nivel Que Pues que se lo quede Y se lo meta Por el Hay un nivel Que la gente Las parties Que al principio De la serie Me estaban dando palizas O palicias medievales Huyen de mí Y eso es bueno Y malo Bueno porque Ya puedo ir libre Por el mapa Y malo porque No voy a sacar Ni un duro Mira, mira, mira Venid chavales Sí, pues no creo Que nos alcance Bueno, un colega me dijo Me comentó que El rescate Me tendrían que llamar Me tendrían que llamar La facción X O sea Que fuese El Califato Almohade Y me darían un rescate Y como veis Son 5.500 denares Que En el juego Con esto Creo que puedes Comprar casi todo Así que voy a Aceptar la oferta Madre mía ¿Y qué hago yo Con tanto dinero? ¿Qué hago yo Con tanto dinero tú? Para empezar Vamos a A burradear aquí Bien Hecho Primero voy a ir A Lerida O Jade Y me voy a comprar Algo bonito Armor Joder Pues no tengo Tanto dinero Como creía Veneciano A ver Quiero a ver Si encuentro La armadura De Aragón Porque estaba Por aquí Creo Recuerdo Pues no Hay de todo Menos Si Con un Con un vestido Voy a ir ¿Sabes? Por ahí Qué raro Pues no está Tú No pasa nada Vamos Esta tiene 43 Joder Es que también La armadura Que tengo Es buena Guantes Guantes Sí Esto Me va Me va A ir bien Más 2 Más 3 Son carísimos Tira No me merece La pena Un casco Ya Sí 17.000 Nada Voy a comprar Un caballo Mejor Reading 1 Joder Es que 10 No sé Qué 15 Velocidad Javier Courier Aníbal 44 Investía 16 Venga Investía 13 Voy a comprar Esto Tú Comprar Caballos Nunca es Una mala Inversión Así Que Ya Está Qué Más Podemos Hacer Vamos a comprar Un arma A ver Tenemos aquí La Heavy Sin escudo Dos manos No Esto Tampoco No me interesa Tampoco Un sable Tampoco Me interesa Un sable Perdón 21 Otra Paillera Es que Estoy de las Pailleras Artísimo Tío Y además Una Almohade Voy a comprarme Esta espada Y voy a vender el hacha Tranquilamente Bueno ya estoy Ya medio gastado La fortuna Para que veáis Y voy a recultar Esta gente Venga Yo creo Bueno si Vamos a ir a la Hostias Que bug Vamos a ir a la Taberna A ver si hay Alguien Y vamos a aprovechar Si hay alguna Tropa decente La contratare Axeman Venga Todos Todos Para el barco Y Robin Hood Venga si Robin Hood Bueno este Lo vamos a contratar También No se que A ver que dice Robin del Arca No se que Buah Menudo coñazo Si si Venga Vente Vente Es que Nunca está mal Bueno pues Tenemos a Robin Hood En la En la party Que os parece En fin Bueno vamos a Farmear Y Acabaremos aquí El capítulo Que ha sido un poco Fail Por Por aquello De que Al final No he conseguido Lo que quería Primero vamos a ver Si hay alguien Para Subir Tenemos una tropa Aquí A cada cual Más rara Mialmogabar ¿Dónde está Mialmogabar? Míralos Tiene unas pintas En fin Vamos a ver Al ataque Y ojo Que nos superan En dos Surrender Or die Pues vamos Ningún NPC Pero Absolutamente Ninguno Se niega A pegarse Contigo No hay nadie Que se rinda Bueno A dos manos A dos manos Vamos Con la espada Ya verás Que bien Nos lo vamos A pasar A ver Que tal Es este caballo De momento Parece que es bueno Porque corre Madre mía Venga Venga Os aburréis del caballo Yo me aburro del caballo Que bien Ven Ven ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi espada? Oye ¿Dónde está mi espada? ¿Qué me estás contando? ¿Que se me ha bugueado? ¿Eh? Oye Oye Que se le ha ido la pinza Esto Tío ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Que se le ha ido la pinza O sea De repente Me he quedado sin espada Ya le ha cambiado el mapa Pero esto que es No me dejan ni Este juego Los bugs De estos juegos Son impresionantes A ver A ver si esta vez Me dejan Farmear en paz No estas bugues Ni nada Hijo mío Bueno Uno menos Si son de mantequilla Esta gente ¿Dónde los hacen? Me vas a meter las piedras Por el culo Tantas piedras ya Hombre Ven aquí Venga Uno menos Uno menos Uno menos Pero como se van a parar Una Como se van a defender Que voy con un mandoble Y con una porra Se lo paran Pero que me estas contando Ven aquí Ven con las piedras Concentración Concentración Ni de coña lo cojo Ni de coña Vamos Que putada Tío Ahora ¿Dónde tendré el caballo? También Si es que Soy un desastre Nada Ese se escapa No creáis que lo vamos a coger Ni nada Y me he dejado Mira me he quedado Perdido de sangre Tú Anda Que me hayan linchado Un grupo de campesinos Que no No tiene Esto no tiene Pues nada Vamos a capturar A los farmers Y Alforad Raider ¿Cuál era? Tío Raider Si Crossbow 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 Que no tengo casi Militea Raider Looter Van a ser Del De la montaña Venga A ver Bueno Vamos a ver si cogemos El caso es que no tienen nada Decente ¿Sabes? 15 ¿Qué me estás contando? Que tengo botas de pastor Me voy a coger Todo lo que pueda Y lo venderé Luego Con esto Esto Con esto no me voy a sacar Ni dos Ni dos seguros Los voy a sacar Ya tengo todo el inventario Vale Vámonos pues Vámonos 154 Y hay uno que se va En fin Vamos a dejar Vamos a dejar el episodio aquí Hasta dentro de cuatro Vídeos No voy a retomar la serie Así que No os impacientéis Tardaré un poco Pero voy a seguir con la serie Y más ahora Que parece que las cosas van yendo Están yendo bien Espera Que hay un montón de gente aquí Para mejorar En fin Lo que iba diciendo Voy a dejar aquí El capítulo de hoy No sé cuánto ha durado Creo que ha durado bastante Así que Por un lado No me gusta esto De tener que Deciros que Voy a tardar un poco En seguir la serie Pero bueno Tenéis un episodio largo Así que No sé Espero que lo hayáis disfrutado Así que nada Nos veremos en el próximo episodio Que Y los siguientes cuatro vídeos Van a ser cuatro sorpresillas Que espero que os gusten Y nada Nos Lo que siempre Digo al final de los vídeos Ya sabéis Necesito vuestros comentarios Vuestras sugerencias Vuestras opiniones Que queréis que haga Que no haga Si queréis que siga farmeando Si no Que Y comentarios Sobre los bugs Seguro que tengo algún comentario Os espero Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo Comentarios Likes Favoritos Suscripciones Y todo lo que podéis hacer Para aportar el canal Será Bien recibido Y agradecido Ya lo sabéis Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y todo Y todo lo que podéis hacer